¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona. ¿Y te acuerdan cuando dijo que la reina está descansando? Aquí es donde está la reina Jarem y vamos a verla. Y sí, este es laberíntico, el castillo Kama, el palacio Kama Keiga. Ah, me equivoqué botón. Como ven, estamos en el palacio Kama. En la versión original se llamaría Kama, si mal no me equivoco, pero se llama Kama. Y les cuento que la primera vez que lo jugué, que es hace poco, me estaba perdiendo. Me da vueltas y vueltas y vueltas hasta por fin dar el camino. Hasta tuve que, hasta tuve que valerme guías para lograr encontrar el camino. Imagínate, tan laberíntico es este lugar. Por aquí no es el camino. Está más claro que el agua. Vamos a bajar por acá, a ver si nos equivocamos de camino. Y nos, y por qué no, nos zapamos un enemigo. Y sí, esos enemigos son los Flower Kits. Y vamos a atacar con Wind Earth. Y vamos a bajar. Ah, me equivoqué. Casi me equivoco. Ray All. Tremolol. Y... Love Wife. Es lo único que tiene... Deva. De ataque. que el resto son o curas básicamente curación deba es caer es más killer que atacante bueno casi la mayoría de los fiestas son giles vamos a ver si acabamos en un turno a esos flower kids en un turno y tenemos otra magic stone ya estamos llenando de magic stone bueno al menos no nos quedaremos con las manos más días una vez que ya haya espacio para en las cartas para hacerlo de la negociación vamos a ver si ese es el camino correcto veamos ah, temo que no temo que ese no es el camino correcto sí, no sé, me equivoqué camino pueda que se me olvide cuál es el camino aquí analizamos los enemigos estos reflejan el hielo y a los cuervos no les afecta la magia los ataques mágicos son nulos para estos enemigos vamos a atacar con win all a pesar de eso no, para que hacerlos correr para que si puedo atacar bueno en teoría vamos a hacer focus a estos enemigos del frente bueno, al menos todos atacarán bueno excepto nate ya no servirá de nada bueno una vez que se pasen al frente atacaremos con un o con armas o con armas de melee o con ataques físicos de persona justo a maris genial, justo a maris y vamos a atacar con bomb crash hit wave bueno atacaremos con el hacha entonces vamos a atacar con dual star con bomb crash y acabamos con un cuervo de estos probablemente probablemente alana acabe con otro si acabo con uno uno de dos y nate se quedó sin usar el persona y ganamos otra victoria más voy a ver el mapa por si acaso conociéndome puedo perder fácilmente así que miro el mapa a menudo vamos ya estamos de vuelta está claro que ese no es el camino correcto entonces vamos a tomar este camino a ver si este es vamos a ver parece que lo es estos son los fugly me recuerdan a los chifos pero son más fuertes y reflejan evidentemente son más fuertes vamos a hacerle focus mientras no tengamos ataques de fuego todo estará bien si estás muerto parece que no me afecta el fuego y solamente queda un un fugly creo que así se llama ahora vamos a ver si marclea al último golpe sí último golpe último golpe y ganamos aquí caemos y llegamos al a una zona ahora cargando esta pintura selena pinto esto selena nuestra selena he oído que desapareció hace mucho tiempo esa es la pintura de selena entonces por qué están ahí guardándola se quedan guardándola es la pintura de la reina no lo sé probablemente probablemente selena fue capturada por la reina harem quién sabe algunos cofres hacen daño pero tenemos la espada alma vamos a equipar parece que no es necesario equipar ninguna arma listo no será necesario vamos a ver alza de metal vamos a ver si será necesario equipar a mar no tal vez la podemos vender o usarla en una fusión de persona que evidentemente lo voy a hacer por fuera de cámara porque hacer todas las fusiones en una en un solo vídeo no aguanta y vamos a pasar vamos a pasar aquí y ahí tenemos otro laberinto no sé cuál tomar la verdad de las cosas si tomo el camino equivocado cortaré el vídeo porque no vale la pena no no basta porque no vale la pena como decirlo no vale la pena comerme todo ese camino de vuelta persona puede que no me acuerde el camino y termine equivocándome oh baby no 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 le afecta porque atacará al 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 pájaro que está atrás y con la gravedad lo derrotamos y y no le hace nada evidentemente absorbe la magia después de todo bueno hit wave y ayúdanse no le quedará más opción que esperar si no acabamos con este enemigo vamos a vamos a quedar defendiendo atacará con el hacha doble zap y love white por alguna razón marie siempre la mayoría de las peleas se la saca primera o ejecuta un movimiento primero primera que todos que el resto y vamos a ver si este es el camino correcto voy a hacer uso de un save stay por si acaso o no mejor así le ve leo wow llegamos al camino correcto no era necesario ni hacer cortes ni nada parecido y esta vez no hay cinemática charm whip bueno esos compres también no hacen daño esta pintura resulta familiar bla 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 builders vamos a ver pueda que no es necesario pero hay que dar el beneficio de la duda y resulta que no no era necesario estos ya se venderán bueno ahí tenemos otro otro camino con bifurcaciones bueno voy a enfrentarme al enemigo claro que sí y esto madness ah este enemigo y hit wave drey ol tremor ol y love white si me no me equivoco hemos negociado con estos enemigos que están al frente el ataque que es para todos por los gracias de viento y podría acabar con jonathan si lo ejecutó hilo he no y no ah no es como poison air que tarda y no cree que falló y termina por acercar el golpe ese es el error de muchos su estimada al oponente para hacer acabado y ganamos y vamos por el otro lado por este lado ya me estoy acordando y llegamos y a enemigo como estamos cerca de la sala donde se encuentra la reina del harem vamos a equipar el como todos saben el persona más fuerte que hay y Y, por supuesto, vamos a curarnos. Kill all. Y, ahora sí, vamos a entrar, sin alguna intervención del enemigo. Bueno, llegamos a otra sala. Esencia de suerte. Onix. Y, disparo al cupido. Tengo el presentimiento de que este ya no sirve. No sirve, no, no, hay cambios algunos. Pensaba que me iba a enfrentar el jefe, pero va a ser que no. Voy a pasar para acá. Si es necesario, ah, claro. Me equivoqué camino. ¿Cómo no? Vaya fe, déjame equivocarme en caminos. Y, ahora, vamos a... Vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Bueno, ya estamos cerca del jefe, pero hay otro camino. Tal vez vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos. Y eso es todo. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y, por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.